Un 13 del 9, nace aquel excéntrico soldado, ahora es líder de la tropa de guarnición. Sin embargo, es un líder ejemplar, sabe cómo tomar fuertes decisiones y aún así muestra firmeza. Estamos hablando del líder de Dog Peksi. Hoy les voy a presentar 5 curiosidades de este personaje de anime. Número 1. En 2010, Hashime Izayama registró una entrada en su blog admitiendo que Dog Peksi está inspirado en Shoshofuru, un militar nipón que vivió entre 1875 y 1923 y que llegó a ser general de la armada imperial japonesa. Izayama dijo respetarlo por llevar una vida tan simple y frugal. Estas declaraciones provocaron una gran controversia e incluso amenazas de muerte contra el mangaka, las cuales prolongaron durante años e incluso hasta el día de hoy, por parte de ciertos sectores de la población donde Shoshofuru es profundamente odiado. Número 2. En el anime, la primera aparición de Peksi es previa al conflicto entre Erengeas y las tropas de guarnición. Dog Peksi se encontraba jugando al ajedrez relajadamente con Lord Wall en su lujoso castillo dentro del muro de Zina. Entre charlas y risa, interrumpe un soldado avisando que el titán colosal había atacado el muro de Roser. Peksi se levanta, toma un sorbo del vino de Lord Wall y pasa a retirarse, pero Wall le sigue e intenta convencerlo de que se reúna a sus tropas y defienda su morada. Peksi se niega a seguir la orden y se retira diciéndole a Wall que siga disfrutando de lujos como cada día. Número 3. Es descrito por Eren como alguien igual al alcohólico de Hunners. Número 4. En una edición de la Besaktsu Magazine, Sayama reveló que Peksi está casado y tiene hijos. Número 5. Peksi predijo que Eren como enemigo de la humanidad. Y yo le voy a dar uno extra. Tuvo una de las mejores muertes de los personajes en este anime. Si te gustó la información, suscríbete al canal, dale me gusta y compartilo.